Ahí está, se había ubicado, se había quitado para... No voy a hablar de lo que creen, en verdad. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, aquí no puedo mentirles, esto es un documento que no es mío, es una carta que me hicieron llegar entrando aquí al Congreso y voy a leerla. Dice, nosotros los animales creemos en los ángeles, te lo juro, los he visto y aunque no a todos nos ocurre el milagro, a veces llega ese grandioso día en el que entre tantas personas pasa un ángel que sí nos logra ver y nos lleva a su casita. Nos hace parte de su hogar y de su familia, incluso nos pone nombre, me han dicho que se siente como si volvieras a nacer. Es el día más especial de nuestras vidas, pues nos olvidamos de todo sufrimiento que pasamos en la calle, aunque nos falte una pata, nos falte un ojo, eso ya no importa. Ya que por fin conocemos la felicidad, se acaba el miedo y sentimos que nuestra existencia vale la pena, pues dejamos de ser invisibles. En algunas ocasiones, algún ángel que nos ve sufrir nos regala un poco de comida o una caricia y no saben cómo nos llena de alegría ese día. A veces llega otro que nos ayuda y nos lleva a un lugar un poco extraño, que huele como a medicinas, pero ahí logran comprender nuestro dolor físico y nos inyectan cosas, nos dan pastillas o nos operan para ya no reproducirnos y que no vengan más amigos nuestros a sufrir a las calles. También he escuchado que hay otros ángeles que tienen un espacio muy grande para nosotros cuando logra ver que estamos en las calles sufriendo, los llaman refugios, creo. Y a veces hay otros ángeles que trabajan en grupos, me dijeron que los llaman diputados. Aunque no los vemos, se encuentran trabajando por nosotros porque entienden que no tenemos voz, pero que sí sentimos, como el día de hoy, que en el Congreso del Estado de Quintana Roo, que se aprueba para cambiar la denominación a seres sintientes, para que otras personas sepan que también merecemos y tenemos derechos, sentimos, nos alegramos. Algunos seguimos siendo invisibles desde una calle, quizás de un parque o desde el cielo. Les damos las gracias, moviendo la colita. Atentamente, Marcelo, Rocco, Camila, Vishnu, Coca, Cuco, Chay, Princesa, Oso, Tito, Yaco, Chimi, Chiquis, Negra, Laica, Victoria, Betty y demás animalitos. Termino con un guau y un miau. Es cuanto. Muchas gracias.